¡Hola Saiyans! ¿Pero qué ha pasado con el FighterZ? Que es que no sacan ninguna actualización ni nada. Hoy en el canal vamos a comentar algo de eso. Antes de nada, pediros mil disculpas. Ya sé que los vídeos anteriores han sido una auténtica pasada y que he estado varios días ausente. Y es que por motivos laborales en el trabajo, pues bueno, pues he estado este fin de semana dándole caña y no he podido hacer ningún vídeo, pero ya estamos aquí en el canal y si me echabais de menos, darle un fuerte like. Y bueno, hoy vamos a hablar del Dragon Ball FighterZ, que mirad de hecho la sala porque está bastante llena. 61 de 64 personajes. Vamos a hablar de varias cositas. Vamos a hablar de por qué no actualizan este juego porque ya hace bastante tiempo que no lanzan una señora actualización. Y también vamos a comentar un poquito también cuáles van a ser las siguientes actualizaciones del Dragon Ball FighterZ porque algo se ha comentado y como no, pues tenemos que aportar nuestro granito de arena, por así decirlo. Podríamos comprar monedas premium, que tengo un montón. ¿Vale? Podríamos comprar colores, podríamos comprar un montón de cosas. Yo lo que voy a hacer va a ser comprar un montón de cositas de colores, ¿vale? Y ahora las miraremos. Hay una actualización pendiente para el Dragon Ball FighterZ. Tengo que hacer algunos vídeos de retos con mi pareja de Dragon Ball FighterZ en el cual, bueno... Ah, vale, que ya lo tengo adquirido. Vale, 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 pues entonces nada, pues entonces nada. Como os decía, tenemos que hacer varias cositas. Pero antes, déjame comentaros que cuáles van a ser las siguientes actualizaciones de Dragon Ball FighterZ porque es muy importante que entendáis que Dragon Ball FighterZ también va a ser actualizado, ¿vale? Las actualizaciones que están ahora comentando, las actualizaciones que están pensando ahora mismo están relacionadas con el balance del juego. Van a sacar pronto una actualización que van a corregir, pues bueno, un balance del juego. La gente está esperando pases de temporada, DLCs, un montón de cositas. El último personaje que se puso es el androide 21, creo recordar, ¿vale? Tenemos aquí al señor Gogeta, tenemos un montón de cosas por aquí en Dragon Ball FighterZ. Pero sí que es verdad que van a lanzar una nueva actualización. Y esta nueva actualización va a tener que ver con, como ya os comento, el balance. Sobre todo van a arreglar el androide 21. No sé por qué, no sé por qué razón lo van a arreglar, pero van a arreglar el androide 21. Y eso es algo que, bueno, que personalmente... A ver, Dragon Ball FighterZ es un juegazo, ¿vale? Es un juegazo para hacer retos, por ejemplo, jugar contra mi novia y demás. Eso está muy bien, pero es un juego que por el tema del COVID y la pandemia, pues no han habido muchos torneos, no han habido muchas cosas. Se cancelaron los evos, se canceló todo eso. Y claro, el juego ha sufrido esa falta de expectación, ¿no? Pero con cualquier parche, con cualquier cosita, hemos disfrutado un poquito de lo que es el Dragon Ball FighterZ. A mí me recuerda al Dragon Ball Final Boat. No sé si a vosotros os recuerda al Final Boat, ¿vale? Sé que sumo muy poco FighterZ y, de hecho, si en el vídeo este vosotros queréis que juegue más Dragon Ball FighterZ, podéis ponérmelo en los comentarios. Y yo intentaría hacer algún directillo, jugar, hacer retos contra mi novia jugando al Dragon Ball FighterZ. No soy muy bueno, he perdido la práctica, pero sí que es verdad que es un juegazo y que obviamente no podemos obviar que en cuanto a apartado técnico y apartado de gameplay y demás, este juego es una maldita obra de arte, ¿vale? Eso es muy, 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 muy importante, ¿no? A mí me gustaría saber, ¿vale? Cualquier número, 3 vs 3, el límite de tiempo. Vamos a hacer un combate, vamos a hacer un combate como toca, fusiones vs malignos, ¿no? Y como ya os digo, van a sacar pronto una actualización, pero esta actualización, como ya os comento, lo que va a hacer va a ser arreglar un poquito el sistema de, digásemos, de balance de jugadores, ¿vale? Bueno, algo bastante, bastante, bastante épico, por así decirlo. Tenemos un plantel de jugadores bastante grandes, todavía no hay actualización, ¿vale? Todavía no hay actualización de nueva generación para este tipo de juegos. Me gustaría que la hubiese, porque yo creo que sería algo perfectamente increíble, perfectamente espectacular, pero de momento no hay actualización para nueva generación. Nuevo parche, sí, va a corregir, como ya digo, golpes, estabilidad en el juego y demás. Nada más, es decir, no esperamos nada más. Espero un anuncio con nuevos DLCs del Dragon Ball FighterZ, porque como ya os digo, es un juego que, desde mi punto de vista, merece muchísimo la pena en cuanto a nivel gráfico. De hecho, un Xenoverse o un juego de Dragon Ball así, con esos gráficos, sería tremendamente espectacular, tremendamente increíble. Pero no sé si lo vamos a llegar a ver algún día, un juego tipo Xenoverse 3, con gráficos así, muy parecidos, ¿no? No lo sé, no lo sé. Como ya digo... ¡Hostias! Me ha dado fuerte, ¿eh? Me ha dado fuerte el tío. Como ya digo... Vale, me paro. Vale. Vale. Ahí estamos, con Gogetita. Madre mía, Gogetita, ¿eh? Me lo he parado, ¿eh? Compañero. Bueno, vamos también a... Vamos también a recabragar un poquito de vida. Bueno, creo que me digáis... Me tiene enganchado ahora, ¿eh? Vale. Lo engancho ahí. No me acuerdo cómo era para cambiar de personaje. Vale, sí, sí, que me acuerdo, sí que me acuerdo. Ay, me ha pillado fuerte, ¿eh? Me ha pillado fuerte, ¿eh? Este juego es un juegazo, pero como ya digo... Las fusiones os van a venir bien, ¿vale? Ahí está. Las fusiones os van a venir bien si vosotros no controláis a un determinado tipo de personaje, ¿vale? Como yo soy, por ejemplo... Como yo, por ejemplo, que no domino muy bien el tema de los golpes y demás... Os van a venir súper bien las fusiones. Yo quiero que me comentéis si vosotros tenéis ganas. Ahí está. Ahí me ha pillado, ¿eh? Este me encanta. Este me encanta. Vale. Vale. El fusión me encanta, ¿eh? Me puede lanzar una ulti, ¿eh? Pero yo creo que la voy a evitar, ¿eh? La voy a evitar. Espérame. Vale. Me ha dado ahí. Ahí está. Creo que lo reviento, ¿eh? ¡Guau! Tremenda, tremenda... Tremendos golpes, ¿eh? Bueno, chicos. Quería haceros un vídeo de... Bueno, un poquito de... De lo que viene siendo Dragon Ball FighterZ. Siempre se agradece jugar un poquito el Dragon Ball FighterZ. Muchísimas gracias a todos los que apoyáis mis vídeos. Pronto tendréis otra vez Xenoverse. Pronto tendréis Kakarot. Pronto tendréis muchísimas cositas. Pero como he estado ocupado, agradecería todo el apoyo en forma de like. Si queréis más Dragon Ball FighterZ. Mis redes sociales. Sobre todo Twitter e Instagram en la descripción. El canal de vlogs también. Gente, que lo hemos empezado. Ahí podéis descubrir cositas mías personales que os van a gustar. Y nada, Saiyans. Nosotros nos vemos más adelante en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!